muy buenas mis queridos amantes del corazón hoy vamos a ver una cosa maravillosa son de estas cosas que me entran que me entran un gustirrini de comentar es como para decirle a la gente tenéis un carajote en lo alto y tenéis unos cojones que vaya andando y se va a ir tropezando con ellos vale tenemos aquí el twitter de la señorita señora rosario moedano vale y nos vamos a una noticia que dimos esta mañana en tele salseo usted está viviendo este domingo bueno pues todo lo conté yo ayer por la mañana vale sábado es una publicación en la que rosario moedano está contando que la han invitado a cantar vale bueno que la han querido contratar para que cante para que hagáis un cameo cantando en el programa del martes no es la parafernalia esta de los trailers los contenedores y todo el rollo no invitan a rosario moedano tío o sea vamos a vamos a ver vamos a ver eso del martes para presentar la segunda temporada de la docuserie de los rusio carrasco muy bien esta docuserie aunque ahora le hayan le hayan pegado un bandazo porque gloria camina los ha cogido bien por ahí debajo no les ha agarrado bien fuerte han pegado un bandazo y y ahora parece que va a ser algo biográfico de rocio jurado lo que queráis no pero claro esta docuserie cuando se anunció esta segunda temporada esta segunda temporada iba a tratar de poner lo malo que era la toda la familia menos rocio carrasco que era la buena lo malo que era amado que se quedaba el dinero de representante de no sé qué de no sé cuánto que hay que ver gloria camila vais a saber la verdad de josé fernando vais a saber la verdad del torero no hay que ver torero y mi madre no era muy feliz no no sea lo mejor no tanto no tú te crees que puede llamar bueno y sobre rosa benito también de todos no te crees que tú te puedes llamar ahora a rosario moedano para que vaya a cantar pero es que mira lo que ha publicado rosario moedano hace un rato vale para quien lo dude la captura de pantalla de una tal elena de la fábrica de la tele contó su pomelo contó su pomelo contó su pomelo contó su pomelo escribiendo la rosario invitándola hola rosario qué tal soy elena te vuelvo a mandar un mensaje para que valores venir a cantar al programa especial homenaje a rocio jurado el próximo 14 de diciembre sólo vendrías a cantar valor a lo si necesitas más información o consultar cualquier detalle llámame por favor valóralo es que son increíbles es que son increíbles valóralo vamos a ver y sólo vendrías a cantar como diciendo es que no vas a hacer ningún tipo de declaración es que vienes a cantar en homenaje a tu tía claro 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 no será porque la la docu serie se anunció en los primeros tráiler y durante los primeros meses que se anunció hasta hace una semana que de repente se ha anunciado de otra forma y el tráiler ha cambiado completamente y ahora de repente ya no trata de lo que iba a tratar y ahora trata de la historia de rocio carrasco un rocio carrasco no bueno bueno no sé si no sé carrasco sí o no porque ella está y no está pero bueno de los muebles la el agua no de rocio jurado se hará la la docu serie la segunda temporada nos va a enseñar los tenedores las cuchara que tenían allí en la vajilla no increíble no increíble no pero tío que morro tienen que morro tienen tío cómo vas a llamar a rosario moedano para esto llama a través al nota ese que cantaba la canción extranjera vamos a chihuahua yo que sé algo así no más melodramático pero cómo vas a llamar a rosario moedano loco o sea cómo vas a llamar a rosario moedano la fábrica de la tele que tienen un juicio en febrero por lo penal y que se han pegado como ya le está diciendo aquí rosario que se han pegado años y años y años humillándola en esos programas de sálvame riéndose de ella de cómo cantaba de cómo actuaba lo que dijeron del marío cómo va a llamar a rosario moedano para esto que de verdad alucino alucino muchísimo bueno familia qué opináis ustedes sé lo que vais a opinar pero bueno yo os dejo que escribáis que os explayéis porque aquí hay libertad de expresión qué opináis ustedes de este tema os estaré leyendo os mando un abrazo enorme